Al trabajar con 3D Studio debemos intentar siempre, especialmente si estamos haciendo proyectos relacionados con el diseño de producto, trabajar con el sistema de unidades correctamente configurado. Cuando instalamos 3D Studio viene con un sistema de unidades genéricas. Eso quiere decir que yo puedo crear objetos y esos objetos se crean paramétricamente usando unidades, pero esas unidades son genéricas. Genéricas quiere decir que el sistema no está representando correctamente si son metros, si son pulgadas, si son yardas o qué son esos objetos, qué son esas unidades. No pasa nada, esto no es un gran problema si siempre trabajamos dentro de 3D Studio, ya que simplemente imaginariamente pensamos que las unidades son lo que nos interese que sean y ya está. Pero sí que nos puede causar problemas si en cualquier momento queremos comunicar 3D Studio con cualquier otro programa, ya sea mediante una entrada o una salida. Y ese otro programa sí que trabaja con sistemas de unidades. Por tanto, en ese caso, es recomendable guardar correctamente o configurar correctamente los sistemas de unidades dentro de este programa. Para configurar los sistemas de unidades, vamos a ir al menú Customize y vamos a elegir entrar dentro del submenú Units Setup, Configuración de Unidades. Así que hago clic dentro de Units Setup y en este caso las unidades ya están configuradas porque las tengo configuradas de un proyecto anterior. Pero lo más normal es que si no las habíais configurado previamente, las unidades aparezcan en Generic Units en unidades genéricas. Por tanto, en este caso me interesa trabajar con unidades métricas, así que voy a seleccionar metros. Un error bastante común podría ser pensar que ya he finalizado la configuración de este proyecto y por tanto puedo ya pulsar OK. Pero sin embargo, esto no es así, ya que lo que he hecho es configurar las unidades internas con las que va a funcionar el programa. Pero también tengo que configurar a cuántas unidades corresponde cada una de estas mediciones de rejilla. Para realizar esta configuración, lo que tengo que hacer es pulsar en este gran botón que aparece arriba dentro de Units Setup. Pulso este botón y a su vez me sale otra ventana emergente donde me dice cuál es el System Unit Scale, cuál es el sistema de escala, a ver, cuáles son las unidades de escala del sistema, perdón. Entonces, dentro de este archivo puedo comprobar, porque insisto, ya lo tenía configurado previamente de otros proyectos, que una unidad equivale a un centímetro. Eso quiere decir que cada una de las unidades de esta rejilla corresponden a un centímetro. Debo tener en cuenta, insisto en que este parámetro me lo había yo configurado previamente, debo tener en cuenta que cuando instaló 3Studio, al ser 3Studio Max, un programa finalmente norteamericano, las unidades de escala del sistema están en pulgadas. Eso puede hacer que yo crea que estoy trabajando con las unidades correctas, pero al cabo de un proyecto me dé cuenta de que esto realmente no es así. Por tanto, siempre se pueden realizar modificaciones, siempre se pueden realizar correcciones, pero si de entrada empezamos trabajando con el sistema de unidades correcto, será mucho mejor para el trabajo que vamos a desarrollar a continuación. Por eso me voy a asegurar que este sistema de unidades está en centímetros, una unidad es igual a un centímetro, pulso OK, y me voy a asegurar que en Display Unit Scale voy a trabajar en sistema métrico. Dentro del sistema métrico, de todas formas, podemos elegir varias subunidades. Puedo trabajar en metros, en centímetros, en milímetros o en kilómetros. Kilómetros, desde luego, no es una medida nada común para trabajar con producto industrial. Metros no es una medida frecuente, aunque depende para qué tipo de producto puede llegarse a utilizar. Las medidas más normales para producto son o bien centímetros o bien milímetros. Finalmente, veremos que esto no tiene nada que ver con lo que es la precisión del sistema, sino únicamente tiene que ver con las unidades que se van a mostrar. Y para hablar coloquialmente, tiene que ver con los ceros que se van a mostrar en las unidades o los decimales que se van a mostrar en las mediciones. Así que, de momento, al menos, voy a elegir la unidad de centímetro dentro de unidades métricas. Voy a pulsar OK y de esa manera voy a saber que todo lo que voy a trabajar a continuación, de momento, va a estar en centímetros.